Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante Que tiene que ver con los músculos Para ello tenemos al Dr. René Urróz Que es especialista en ortopedia Pues nos va a explicar un poco Buenos Días Buenos Días Hoy vamos a hablar de un tema muy importante Que incluso ha generado que la Organización Mundial de la Salud Decrete una década específica a este tema Vamos a hablar de Osteosarcopenia Este es un tema que ha venido cobrando cada vez mayor importancia En los países desarrollados Y yo diría que más bien a nivel global En la medida en que la especie humana aumenta su expectativa de vida En esa medida este tema se convierte en algo mucho más importante Vamos a verlo de esta manera Para la Edad Media Para el siglo XV Los seres humanos vivían como máximo Alrededor de unos 50, 52 años Un hombre de 40 años Ya era un hombre con muchas enfermedades Con muchas limitaciones Actualmente Inicio del siglo XXI Primer tercio del siglo XXI La expectativa de vida de los seres humanos En los países desarrollados Anda alrededor de los 76 hasta 79 años En el caso de América Latina, Centroamérica, Nicaragua Andamos alrededor de los 72 años Es una gran diferencia con el siglo XV Que eran aproximadamente 50 años Eso quiere decir Que en la medida en que vamos aumentando nuestra expectativa de vida Y vamos teniendo más vida y más viejos Y una población mayoritariamente ya De población mayor de los 50, 60 años En esa medida vamos a tener también que atender Algunos problemas de salud Que son propios de esta edad Propios de la tercera edad Otra manera de enfocarlo Mucho más positivo Es pensar Cómo envejecemos de manera saludable Cómo envejecemos fuertes Autónomos Y con mucha dignidad No creer que el envejecimiento Tiene que ser algo Que lo vivamos con mucho deterioro Sino por lo contrario Sobrepasar los 60, 65 años De manera activa Saludable Fuertes Incorporados socialmente Este tema entonces De osteosarcopenia No empezó No empezó con el nombre de osteosarcopenia En 1989 Un científico europeo Irving Rosenberg En 1989 Fíjense que no es hace mucho tiempo Describió por primera vez Dentro del síndrome geriátrico Y le puso nombre Describió la sarcopenia Como la pérdida de la masa muscular Y de la fuerza Así como de algunas de nuestras habilidades Es asociado al envejecimiento Todavía Rosenberg Cuando le llama la atención Este fenómeno Todavía tiene la idea conservadora De que envejecer Es hacerlo con deterioro Y 1989 Esta aquí nomasito 1989 La fecha en que cayó el muro de Berlín Y muchas de las personas Que viven actualmente Lo recuerdan 1989 Fue el año en que terminó La guerra de los 80 En Nicaragua Eso está cerca Y apenas en esa fecha Se describe por primera vez Este fenómeno Pero empiezan a pasar Algunos años Y vemos como El primer consenso Internacional Que fue el consenso europeo Toma este nombre Toma una serie de investigaciones Una serie de iniciativas Y empieza a hacer una clasificación Una descripción De cómo ocurre la sarcopenia Empiezan a presentar Los primeros estudios fisiológicos De cómo ocurre el envejecimiento A nivel orgánico Dentro del individuo Y otras investigaciones Aportan de cómo ocurre el envejecimiento También a nivel psicológico y social Esto crea toda una tendencia mundial Y una preocupación En la que incluso estamos nosotros Los nicaragüenses Los médicos nicaragüenses Y es en el año 2010 Hace poquito Que se da el primer consenso internacional Sobre sarcopenia Y a partir de ahí Se empieza un proceso educativo Y se empieza a investigar Cómo fomentar El envejecimiento saludable Pero fíjense Que les voy a dar otra fecha También Que es de hace muy poco El año 2016 Hasta en el año 2016 La Organización Mundial de la Salud Incorpora el término De sarcopenia Como una patología formal Dentro Del catálogo internacional Internacional de enfermedades El CIE Eso fue hace poquito Estamos hablando del año 2016 Todos recordamos Que hemos hecho en el año 2016 Apenas en esa fecha se incorporó Pero la OMS también abre La década del envejecimiento saludable Y nos invita En ese proceso Nos invita a pensar En nuestra salud Y en nuestro envejecimiento Desde jóvenes Esta Esta Participación mía Del día de hoy Está enmarcado Precisamente Dentro de una especie De programa Que queremos desarrollar Desde nuestro consultorio Precisamente Para el Tamizaje La búsqueda El manejo Y el tratamiento De la sarcopenia Doctor Pero digamos Vamos a partir Digamos De que síntomas La persona Debe de alertarse Que ella tiene Digamos Este padecimiento Me encanta tu pregunta Porque esa pregunta No la vamos a responder hoy Lo que pasa es que Yo quiero tomar Esta entrevista de hoy Como la primera De una serie De unas cuatro O cinco Probablemente Porque este es un tema Muy extenso Que no lo pudiéramos Cubrir en diez minutos Entonces Hoy solo vamos A definir El nombre El término Cómo viene esto Pero en la próxima Entrevista Si te prometo Hablar de los síntomas Te voy a dar Un pequeño adelanto Nada más La OMS Y el consenso internacional Primero dijeron Que era la pérdida Del músculo De la fuerza Y de nuestras habilidades Pero en el año 2018 Cuando se da el segundo Cuando se da el segundo consenso internacional Hacemos una serie Hacemos una serie de pruebas Que se pueden hacer A nivel del consultorio Y eso es lo que nosotros Desde nuestro consultorio Vamos a empezar a promover Yo he tenido La suerte Que desde hace diez años Estoy desarrollando este tema Como speaker De una institución internacional Un laboratorio Que trabaja en todo el mundo Que es el laboratorio Abbott Desde hace diez años Estamos incorporados Al trabajo con ellos En la parte de capacitación De los médicos de Nicaragua Sobre este tema Y hemos hablado De embriología Fisiología Diagnóstico Clínica Tratamiento El abordaje integral En el adulto mayor Los aspectos psicológicos Inmunológicos Todo lo que tiene que ver Con esto Y hemos tenido El privilegio Que estando con ese Con esa empresa Hemos podido asistir A cuatro posgrados Precisamente Sobre sarcopenia Con la Universidad Javeriana De Colombia Hoy nos motiva Incorporarnos Al esfuerzo global De la década De envejecimiento saludable Para promover Estilos de vida saludable Y prevención De la sarcopenia Desde que somos jóvenes Entonces ¿Qué llevarnos a casa El día de hoy Con esta entrevista? Uno Que la sarcopenia existe Dos Que en la medida En que envejecemos Somos sujetos De riesgo De sufrir sarcopenia Todos Todos Tres Que hay sujetos Especialmente Riesgosos Para sarcopenia Cuatro Que es posible Manejarla Que es posible Prevenirla Y que es posible Tener la aspiración De ser viejos Sanos Saludables Activos Incorporados Socialmente Y que no pensemos En la sarcopenia Como O en el envejecimiento Como una maldición Que nos va a caer Y que vamos a tener Que andar con bastón En clenque Lastimoso No A viejos Dignos Autónomos Saludables Manejando nuestras Enfermedades De base Pero siendo Actores De nuestra vida Aún teniendo 70 75 80 años Parte del Programa De abordaje De la sarcopenia Es precisamente Mejorar Modelar Esta cultura De protección Nuestra Como seres humanos Pero el primer Actor de eso Es cada individuo Los médicos Podemos aconsejar Los médicos Podemos estar Bien informados Pero si el paciente No tiene La conciencia De incorporársela Activamente Con conocimiento De nutrición De acondicionamiento Físico De mejores Elementos Culturales Para su protección Es difícil Lo que podemos hacer Hoy El nombre Moderno Ya no es Sarcopenia El nombre Moderno Es osteosarcopenia ¿Por qué? Porque las últimas Investigaciones Han identificado Una unidad Indisoluble Entre el hueso Y el músculo Y todo lo que ocurre En el músculo Afecta al hueso Y viceversa Los últimos estudios Nos demuestran Que si tenemos Una paciente Con osteoporosis Tiene sarcopenia Y que si tenemos Un paciente Sarcopénico Tiene osteoporosis Otro elemento Que nos debe quedar Hoy en la cabecita Sobre sujetos De riesgo Cuidado Con las personas Gorditas Los gorditos Padecen De un cuadro Muy especial Que se llama Obesidad Sarcopénica No nos imaginemos A los sarcopénicos Solo Como personas Flaquitas Flaquitas Delgaditas Débiles No También vamos A encontrar Gordos Que no tienen Músculo No tienen Fuerza Y son sarcopénicos Y su manejo Es mucho más delicado Que el del sarcopénico Puro Entonces Vamos a entender Esta patología El día de hoy Estamos solamente Para Enganchar La motivación Conocer el nombre Y En los próximos Programas Yo les prometo Que vamos a tocar Síntomas Personas que están A riesgo Cómo se maneja Esta patología Qué debemos esperar Qué es lo correcto Y qué es lo incorrecto Doctor En este caso Digamos Pues para las personas Que me imagino Que se quedaron Con todas esas preguntas Esas dudas Pero aprendieron hoy Lo que es sarcopenia Exactamente ¿Dónde lo pueden localizar? Sí En la policlínica Nicaragüense Ahí nos encontramos A disposición De todos nuestros amigos Y nuestros pacientes Bueno Muchísimas gracias Doctor Por esta importante Introducción A esta enfermedad Nosotras Si nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted no le caiga Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua